Y bien amigos, después de hablar del triunfo pues de Universitario de Deportes en el primer segmento y en el segundo también porque se lo merecía campeón de Copa Libertadores Sub-20, pues no es para menos Marianito y sobre todo haberle ganado pues al Boca Junior que no es cualquier equipo. Pero ahora, pasamos ya la página y hablamos. Pero con cuidado. Con cuidado. Porque si no, no nos sesionamos. Que miedo. Porque la racha está terrible. Ahí sí que la racha está terrible, efectivamente. Mariano con nuestros chicos de la selección de mayores, ¿no? ¿Tú te imaginas qué debe haber sentido marcarían el día viernes cuando le confirman la elección de Jefferson Parfán? Terrible, pues terrible. Qué dolor de cabeza. Si nosotros ya veníamos diciendo de toda la cantidad de lesionados, ¿no es cierto? Y ahora pues ya no cuenta con dos figuras importantes en el ataque como es el caso justamente de la foquita, de Picarro. ¿Se le desmoronó todo el rompecabezas? No olvídate. Es como jugar ajedrez y ver qué piezas vas a mover para finalmente lograr el equipo ideal pensando en la Copa América que ya está ahí. Chichi, estás hablando de tus hombres principales. Claro, hablabas de Picarro que es el capitán, lo de Vargas que todavía puede llegar, lo de Farfán que se hizo todo este tema para que vuelva a la selección y no va a la Copa América. Y, ojo, que marcarían ha dicho, yo quiero tener a todos mis jugadores para la seminatoria. Pero bueno, es lógico que quería ir a la Copa América con todo su potencial para demostrar que existe un equipo. Ahora, mañana se juega con Senegal. Pero hay que orar, hay que orar muchísimo Mariano Naranjo para que ya no continúen ese tipo de lesiones. Ruda, todo ya pues ahí, porque ¿qué está pasando? Por eso mismo, mañana que juega con Senegal, lo que marcarían ha dicho es, quiero guardar a los extranjeros, lo quiere guardar a Guerrero, lo quiere guardar a Zambrano Rodríguez que tenía lesionado, el mismo Reboreo. Entonces, todavía es una duda cómo va a formar ese equipo. Está confirmado que jugará Lisman, me imagino que jugará Zambrano Rodríguez con Vilches y AK7, Carmona, Balvin, Ramírez y Yotun, por ahí se habla. Se habla de un 3-5-2, ¿no? Y, digamos, Ramírez cruzado, Advíncula y Guerrero. Ha tenido que cambiar toda la estrategia, qué complicado, sin duda, qué complicado. Pero confiamos en Marcarían, yo siempre digo, confiamos en él. Confiamos en él, vamos a ver, ¿qué pasa? En su capacidad para poder finalmente lograr un equipo ideal. Vamos a ver cómo nos va en este amistoso, vamos a ver cuál es la lista definitiva que se va a llevar a esta Copa América que ya en todas las características. De Senegal es la prueba de fuego, podemos decirlo, ¿cierto? Porque va a ser, aprovechando que es un amistoso, pues ver efectivamente cómo finalmente puede quedar su equipo real, ¿no? Así es. Y hablamos brevemente del torneo intermedio Chichi Casanova porque estamos en cuartos de final. Ya en la semana se había jugado el partido entre Galvez y Municipal que quedó 2-2. Y el fin de semana Vallejo le ganó por 2-1 el Sport Huancayo. Unicachi, que jugó en Lima, empató 1-1 en Deporte Cristal. Y Sporancash empató 1-1 con el Garcilaso. Los partidos de vuelta se jugarán el día miércoles para definir, pues, los que ya empiezan a jugar la ronda de semifinales de este torneo intermedio. Así es, mi querido Mariano. Y con pasión yo les digo a todos nuestros seguidores de clase deportivo que ahora pueden ser hinchas de varios equipos con Te Apuesto. Con Te Apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que quieres percibir. Te Apuesto. Tu juego. Tu pasión. Vale, hasta el día de hoy esta edición 39. Y tengo que agradecer además a Creaciones Melber, la elegancia del buen vestir, pedidos al teléfono 473-3604 o en Prolongación Gamarra 746, oficina 402. La Victoria, Chichi, nos vamos y nos encontramos el día de mañana. Con el triunfo de Universitario de Deporte. Yo sigo feliz emotivamente. Chau, chau. Cuídense mucho. Chau.